de la mañana con 56 minutos y en este momento vamos a conocer el pronóstico para este día con nuestra compañera Islet Lira. ¿Cómo estás Islet? ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, un saludo para todo el auditorio de Ahora Noticias. Mucho frío este lunes y se registran bancos de niebla en la capital y en diferentes partes del estado maneje con precaución. ¿Será una constante durante este día o tendremos más temperaturas más templadas? Se prevé que para este día alcancemos alrededor de los veinte a los veintidós grados centígrados, sin embargo, por la tarde y por la noche continuará un ambiente muy frío en gran parte del país y de nuestro estado. Muy bien, pues hay que tomarlo en cuenta. Gracias, adelante con esto. Vamos con la información de nuestro país en el clima, tenemos el frente frío número treinta y uno estará dejando de afectar a nuestro territorio, sin embargo, la masa de aire polar que lo impulsó estará manteniendo un ambiente muy frío en gran parte del país, manteniendo también la caída de nieve y de agua nieve en la zona norte de nuestro territorio. Además, se mantiene el evento de surada en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Prevalece evento de norte con rachas que superan los setenta kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y también en la península de Yucatán, donde se prevén para esta tarde intervalos de chubascos principalmente en Chiapas y en Tabasco, afectando también con algunas lluvias dispersas en la península de Yucatán y también prevalece el evento de norte con rachas que superan los cincuenta kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los próximos tres días para la capital del país, hoy lunes, cielo soleado y despejado, temperatura máxima de veintitrés grados, la mínima de tres grados centígrados, bancos de niebla matutinos y sensación térmica hasta de cero grados para mañana martes, condiciones estables, cielo soleado y despejado, máxima de veintitrés, mínima de seis grados y para el día miércoles continuará cielo soleado y despejado con máxima de veintitrés, mínima de cinco grados centígrados. Para el Estado de México, un poco de más frío para el día de hoy y los próximos tres días, cielo soleado y despejado para martes y miércoles también, hoy lunes una máxima de veinte grados, mínima de dos grados centígrados, hasta sensación térmica de menos dos grados, para mañana martes, máxima de veintiuno, mínima de menos uno, sensación térmica hasta de menos tres grados, y para el miércoles algunos nublados importantes por la tarde, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, máxima de veinte, mínima de menos dos grados también para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo continuarán estos próximos tres días con el cielo soleado y despejado, sin embargo, prevalece un ambiente muy frío, máxima de veintiún grados, mínima de tres grados centígrados para el día de hoy, mañana martes, máxima de diecisiete, descenso marcado de la temperatura, hay una mínima de tres grados centígrados para el miércoles, recuperando grados en el termómetro, máxima de veintiuno, mínima de tres, sensación térmica hasta de cero grados, y rachas de viento que superen los veinte kilómetros por hora. En Puebla se registrarán algunas lluvias en el norte del Estado, sin embargo, estos próximos tres días para el centro prevalecerá cielo soleado y despejado para hoy, una máxima de veintiuno, mínima de seis, el día de mañana, soleado y despejado también, máxima de veintitrés grados, mínima de siete, y para el miércoles, máxima de veintiuno, mínima de cinco grados centígrados. Aquí, en nuestro estado de Tlaxcala, tendremos cielo soleado y despejado, algunos bancos de niebla para esta mañana, máxima de veinte, mínima de cuatro grados, sensación térmica de dos grados centígrados. Para mañana, martes y miércoles, cielo soleado y despejado, máxima de veintidós, mínima de siete, y para el miércoles, una máxima de veintiún grados, mínima de cuatro, nuevamente, cayendo la temperatura, principalmente por las mañanas, hay que abrigarse muy bien, y conducir con precaución, porque hay niebla en este momento en nuestro estado. Más adelante, la información a detalle al interior de Tlaxcala. Muy buenos días.